Con la paz de las montañas Como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva Te amaré En silencio y en secreto te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Na, 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 na Porque así he decidido Te amaré, te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías Te amaré Con tu mala ortografía Y tu no saber perder Con defectos y manías Te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Cuando ya no estés presente Cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre Te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena Y te amaré Aunque queden pocos restos Enseñar de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento A pesar de todo A pesar de todo siempre Te amaré Te amaré, te amaré Con la paz de las montañas Te amaré Con la paz de las montañas Con lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento Te amaré, te amaré